Salsa del primo, salsa del primo De la salsa del primo, donde cantan Todas las Los grandes comediantes de Monterrey Ahí están, composición De Kevin y de Valero Y les ayudó la música Este Elías Medina Y además participó Sagar ahí Haciendo voces y el título Ranchero May Salazar con unas nalguitas tan bonitas Que tiene May Salazar, una cosa bonita Raza empezamos Con la mención, Raza me da gusto Anunciar que salsa del primo Quiere que todos y todas disfruten Un sabor único y casero En todas tus comidas Nuestra salsa del primo Para añadir este toque tradicional Casero y mexicano Que solo te da salsa del primo Te recordamos también que puedes comprar Cualquier producto, salsa del primo En amazon.com Y por atado a mi gente Del otro cachete, del otro laredo Para los otros paisas Para los mexicanos que están en Estados Unidos Aunque estamos en un montón de tiendas Por Estados Unidos Me consta porque he ido yo personalmente A buscar salsa del primo En varias ciudades de Estados Unidos Ni se preocupen Ni se preocupen Ya ni vayas En Amazon En Amazon USA Amazon USA Amazon USA Para que me entiendan ustedes En Amazon.usa Porque los paisanos van a decir USA ¿Qué es eso primo? ¿Qué es eso primo? Es Amazon Estados Unidos Terraza Ya lo sabes Es más Si das un paneo aquí A las salsitas que tengo aquí Síguenos en nuestras redes sociales Nos encuentras como salsa del primo ¿Conocen la salsa del primo? Claro Si las pruebas ¿Tienes preferida salsa del primo? La roja Esta roja Esta que es la salsa tlaquera En los tacos les echas Es la tlaquera Y el kilómetro dice que está Ahora verás De picor medio Tantito abajo Casi en medio Está picosita Picor medio Te voy a hacer un kit De regalo Para que te llevas Porque salsa del primo Somos más que salsas Aunque todo mundo Conoce las salsas del primo Pero tenemos la línea Por ejemplo De sazonadores La tejana Donde tú vas a hacer una carnita asada Ponle sazonadores Por ejemplo esta Fajita USA O fajita USA Tenemos sazonadores De carne asada El sazonador Este que es Al mezquite Fíjate ¿Sabes qué hicieron? Dos árboles de mezquite Los hicieron polvo Y los pusieron aquí No, no, no sé cuál sea la receta Pero sabe delicioso Raza Ya lo sabes Que estamos en las redes sociales Como salsa del primo Para estar al tanto Síguenos Para que estés al tanto De cualquier novedad De salsa del primo Estas Uno piensa En las alitas Nada más Les echamos Esta La salsa de wino original No, no No hay necesidad Que sean alitas Pueden ser Unos Un pollo empanizado Unos bonles O una Piernita de pollo Hasta una pechuga De pollo empanizada Lo bañas con salsas Win del primo Y sabe Delicioso Raza La mejor opción La comida La comida más deliciosa Porque además Tú intentas hacer una salsa Está viciando Cuidado con el retorno Por favor Este Quieres hacer una salsa Y siempre La gente te dice Sabe rica Pero no te dice la verdad Por no herir Tus sentimientos Entonces te dice Sí, está rica Y le des la cara Que no es cierto ¿Para qué te arriesgas? Salsa del primo Tiene ingenieros Químicos Farmacobiólogos Estudiando Todas las recetas La receta De las abuelas Han comprado recetas Ancestrales Van con la señora Vendame su receta No, mijito Porque es de mi abuelo Y bisabuelo Y mi tatarabuela Y total Llegan a un acuerdo Una buena lana Y tenemos recetas Únicas Que son milenarias Entonces Raza Ya lo sabe La mejor opción El sabor El sazón Tradicional El sabor Casero El sabor mexicano Solamente lo tiene Las salsas Del primo Salsa del primo Verdaderamente caseras Aplausos para salsas Salsa del primo Venga la cumbia Suéltala Suéltala Salsa del primo La cumbia La cumbia La cumbia Salsa del primo Verdaderamente caseras Salsa del primo Salsa del primo